La mosa del Gonzalito Ya es el ¿Cuál piso? El quinto El quinto piso Pero es recién Desde abajo tres puestillas No sabe usted Tres rotas no están abajo ¿Dónde te firma? Aquí está El pablo allá Ya deje de grabar Tía venga ¿Él llaman? ¿Gabi? Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 veras en youtube si dijo no se para que quiere para que ponga buenas plantas y y y y y y y y Gracias. 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 Gracias.